Para el Ministerio Público de Chile, cooperar con Eurojust es fundamental porque nos permite fortalecer nuestra lucha contra el crimen organizado transnacional. La naturaleza transnacional de estos delitos hace imposible combatirlos de manera efectiva sin aunar fuerzas con otros países. Eurojust nos permite mejorar el intercambio de información y la coordinación de investigaciones. Los beneficios para Chile son muy significativos. Combatir el crimen organizado no solo aumenta la seguridad para nuestros habitantes, sino que también protege nuestra economía y refuerza el Estado de Derecho y la democracia. Con esta cooperación internacional, Chile se posiciona mejor para enfrentar desafíos globales, promoviendo un entorno más seguro y justo para todos. Chile se convirtió en un equipo importante operacional y estratégico para Eurojust, especialmente en el campo de la economía, terrorismo y organizados criminales. Chile ha sido un papel activo en la investigación de los investigaciones muy importante para el suceso de los casos de Eurojust. Por eso, Chile es considerado un equipo prioritario para Eurojust y por eso estoy muy contento y muy contento de que nos sigamos a la organización de los trabajadores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!